Acaba de ser una reunión muy buena en el sentido de que muy abierta, muy crítica, muy autocrítica de los dos lados. Y nosotros, por supuesto, que más allá de reconocer cosas que estuvieron bien, también le encamo el diente a lo que consideramos que estuvo mal. Y bueno, la verdad que en ese sentido son muy buenas este tipo de reuniones y ojalá se diera, como se dio también en su momento en la campaña del actual presidente de la República, que cuando comenzó en Florida nosotros fuimos uno de los primeros también que fuimos a plantearnos nuestros problemas. Y bueno, en este caso, como lo digo, la verdad que fue muy extendida, muy abierta y muy importante la reunión. ¿Se reconoce o hay autocrítica por parte de LEAID, que también fue parte del equipo de gobierno y puntualmente parte del Ministerio del Interior? Yo creo que la función de él es más escuchar. Yo creo que se llevó lo que nosotros planteamos a calzón quitado, porque acá los planteos son a calzón quitado. Y bueno, creo que tendrán que tomar nota y evaluar lo que nosotros, al ser un sindicato serio y que estamos desde el comienzo de los sindicatos, y creo que van a tener que hacer la evaluación y ellos mismos darse cuenta de los errores que se cometieron.